En las últimas seis jornadas, podías sumar un total de 18 puntos. ¿Sabéis cuántos lleva el Sporting? Uno. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23. Bienvenidos a un nuevo postpartido. Real Sporting de Gijón 0, Real Sociedad B 1. Real Sociedad B barra C 1. Perdimos con el Sanse. Perdimos con el filial de la Real Sociedad en esta jornada de viernes. ¡Tentacular! Va, Elopi, joder, cago en la marca. Que teníamos muchos bajes, Gaspi con la selección, Grajera con la selección, Yuga con la selección, el Puma con la selección. ¡Con la selección, mi pollón! No me sirve. Real Sociedad B tenía hoy tantos bajes como el Sporting o más. Partimos de la base de que venían en descenso. Partimos de la base de que son un filial. Y partimos de la base de que, sea lo que sea, el que venda el molino no te puede ganar como te ganó la Real Sociedad B hoy. Que fue humillándote. Baño, masaje, loción corporal, un peinadín y venga, a disfrutar el fin de. Un repaso, chavales, hombre, no me fastidiaron. No me digáis aquí excusas de selecciones ni nada de esto porque, por Dios, escúchame, que nos pasaron por encima. Que los primeros 20 minutos, el partido era para ir 0-3, joder. Era para ir 0-3 o 0-4 en los primeros 20-25 minutos. Que nos llevaban clavando un 78% de posesión. Que nos estaban humillando, humillando, madre mía. Una reacción cero del Sporting, cero. La alineación hoy ya estaba hecha desde el principio. Vienes toda la puta semana diciendo, tengo chavales del B que están entrenando que pueden cualquiera de ellos ser perfectamente titular. Puede cualquiera de ellos ser perfectamente una opción para el equipo. Pero voy a salir con Bertini y Aitor que debieron entrenar entre los dos una hora y media porque lleven toda la puta semana con molestias. Y voy a hacerlos ahí que se fangen al lodo. Tanto como tan físicamente que se vea que Aitor estaba mal físicamente. Que se vea que Berto hoy no estaba hábil, no estaba fresco, no estaba conmovilidad. Además, tienes por obligación más, entre comillas, que poner a Rivera. Que bien con continuidad cero, jugó 10 minutos en la jornada. Uno, tuvo lesionado y hoy sí que lo tienes que meter porque no tienes otro perfil de pivote como él. Vuelves a quitar a Berrocal para meter a Mar Valiente y dices tú, pues mira. Sales con Nacho Méndez en banda derecha, pues fiesta de la espuma. Cuando ya plantees mal el partido y luego lo primero que ves, G, es que lo enfocado justo en plan. Lo primero era Craves calentando en el minuto 15. Craves calentando ya. Entonces ya dices tú, algo no va bien. Algo no va bien. Porque lo que todo el mundo esta semana más o menos esperábamos era que saliera con Craves y con Pablo García. Que fue con lo que acabó jugando hasta que quitó a Pablo García porque ya estabas reventado y porque ibas perdiendo y tuviste que meter a otro delantero. Hoy debutó César y los dos delanteros, Santa María y Ollón. Que bueno, yo alegrarme porque hayan debutado con el equipo, en partido oficial y demás. Pero es que hoy era un partido para salir por lo menos con César de titular en banda derecha. Eso por lo menos. Y luego ir arriba, si tragués a jugar, vale. Y si no, pues bueno, puedo aceptarte una cosa. Puedo aceptarte que metas 45 y 45 o algo así. Pero joder, macho. Es que Dios, gallego. Quedas en casa jugando contra un filial que viene con tantos bajes o más que tú. Y sales con Mieu, sales a los mismos. Otra vez a forzar más la máquina. A volver a poner a los mismos. Ah, meto a Bertín y si acaba de romper que rompa. Y meto a Hitori y lo mismo. Y pum, y pum, y pum. Que yo, joder, macho. Es que eso no hace falta de ser primero de entrenador para saberlo, eh. Dios, no tienes al equipo enchufado. No tienes alternatives. Estás destrozando la plantilla tú solo. No rotes. No haces cambios cuando tienes que hacerlos. Es que hay un despropósito que se está viendo cada vez partido tras partido. Había partidos que perdimos por ocasiones, va, no sé qué, no sé cuánto. Luego hay partidos que, bueno, el de la Almería, el penalti a Puma. En la semana pasada en Zaragoza te humillen y hoy vuelven a reventarte en casa. Porque por mucho que tú hayas hecho un tiro que hizo una buena para el portero o algún centro, alguna cosa, la Real Sociedad apisonó, te hizo dos paradones descomunales mariño. Hicieron, bueno, dentro de uno de los paradones el balón pega en el palo. Tuve uno de cabeza un pavo solo que salió por poco. Un centro cruzado que salió por poco. Otra contra que piten fuera juego y no era fuera juego y que salió por poco. Es que lo lógico era que hoy, si saques algo, la Real dijera, es que hoy tuvimos mala suerte. Pero claro, dirá Gallego como en la rueda de prensa el otro día. Que ya que él no está ahí para meter ese pie, para controlar el balón, o para hacer esto, o para tirar la línea. Decidme vosotros en comentarios cuántos equipos permitirían que un entrenador hiciese de cada 18 puntos uno. Vamos a empezar a hablar de esto. Porque con esta dinámica, no sé, la gente hablaba de ascenso directo, hablábamos de playoff. Yo ya no sé de qué hablar. No sé si voy a hablar del tiempo o de la trata de ganao, pero... Me ten miedo, eh. Me ten miedo esto. El gol, bueno, pues un balón bombeado desde la zona casi defensiva de ellos. Pilla ahí la espalda a Baguín y a Valiente. Intenta llegar Bogdan al corte. Corta, no corta. Mariño sale, no sale. Al final, garró la uno y empujó la. Vale, que el gol a lo mejor ye de las ocasiones que tuvieron la menos clara. Pues probablemente. Pero es que tanto va el cántaro al fuente que acaba por desbordar por todos lados. Y es que hoy la Real Sociedad mereció clavarnos 3 o 4, tranquilamente, joder. Vale, 1-1-4. Pues perfecto. Pues ya está. Y sigues perdiendo lo mismo. 0 puntos. No sé, compañeros. Veo lo muy feo, eh. Veo lo muy feo, eh. Veo lo muy feo. Y no quiero escuchar la rueda de prensa de gallego porque seguro que marcho más chino para la camatobía. Pero vamos. Hostia, es que esto... Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado. Vale, sí, les bajes. Vale, vale. La semana que vamos a Ponferrada. A ver qué pasa en Ponferrada, eh. Lo que va a pasar en Ponferrada ya os lo digo yo. Que irán desde aquí otros 2.000 o 3.000 para allá. Y en Sporting, pues a ver qué pasa. A ver qué pasa. Yo tiemblo. El partido poco más que decir, chavales. Derrota merecía. Flipo como juega la Real Sociedad B. Yo al principio de temporada que vi algún partido con el Carricaburo y toda esta peña, pues flipaba. Dicía, joder, estos chavales como están ahí abajo. Hoy nos metieron un meneo de la Virgen, faltan de los jugadores. Envidia muy sana la de la Real Sociedad B. Porque es que cuando subimos nosotros en 2008, cuando Sporting sube en 2008, la Real Sociedad queda en segunda. Pero es que ahora mismo la Real Sociedad está a años luz del Sporting. En todo. Y estamos jugando contra su filial. Y nos está ganando su filial. O sea... El mundo y un pañuelo. En fin, amigos. Que tengáis buen fin de semana. Espero que lo disfrutéis. Yo tranquilamente hoy voy a meditar. Voy a meditar. Voy a hacer un poco de yoga. Mañana disfrutaré el sábado tranquilísimamente. El domingo espero que España se clasifique para el Mundial de Qatar. Y ojalá llegue pronto el lunes. Y a trabajar y demás. Y así nos olvidamos de tremenda puta mierda que vimos hoy. ¿De acuerdo? Venga. Espero que os haya gustado el vídeo. Comentad abajo lo que queráis. Ya sabéis. Like, suscribíos. Redes sociales me podéis decir lo que queráis. En LOP23, en Twitter, en Instagram, TikTok. Por ahí ando. ¿Vale? Venga. Un abrazo a todos. Eh. Nice. ¿Va, Diego? Eh. ¿Los cambios antes del 60? Nunca. Nunca, eh. Vamos a tener eso claro, eh. Nunca.